Hay que buscar un diálogo y hay que construir un acuerdo nacional en este tema. ¿Se van a reunir ahora entonces? Sí, ahora nos vamos a reunir y mañana hay que tomar decisiones. ¿Este acuerdo político es de alguna manera para pensar en las decisiones que cada órgano de Estado puede tomar? Yo creo que hay que asegurar el respeto a la Constitución. Creo que la arrogancia no debe de existir. Creo que ha habido una dosis de arrogancia en todos los órganos del poder. También la Corte no debe de confundir, creo yo, la valentía con la arrogancia. Y es necesario que todos aterricemos, que el país necesite estabilidad. ¿Y a cambio de qué? Vamos a apoyar una derogatoria. Si es una ley que tiene todos los procedimientos constitucionales, que son las facultades que tiene la Asamblea Legislativa para hacer reformar, derogar o interpretar leyes. Así es de que nosotros en esos términos no. Mantenemos nuestra posición de carácter definido, en el cual, pues, no estamos en la cual algunas personas que interpretan a su manera pueda servir para cambiar cosas. Esto no es de interpretación, ¿verdad? Esto es de acatamiento. Y así como la Asamblea ha acatado distintas resoluciones de cualquier órgano de Estado, de los otros dos, pues igual cuando la Asamblea hace algo, lo que pasa es que se está queriendo hacer que las decisiones de mayoría de la Asamblea se ven como nada, es decir, se irrespetan. Se cree que la Asamblea es lo peor que existe y no es así. O le damos carácter a la Asamblea o simplemente comenzamos esto como que juego.